Pedro Forma es el secretario general de ADOSAC. Bueno, nada, por ahí reflejar lo que por ahí ya han reflejado las cámaras, el hartazgo de la sociedad frente a un gobierno en realidad absolutamente insensible frente a los jubilados que no cobran, los estatales que no cobran, sin paritaria, sin una caja de servicios sociales. Bueno, digo, estas son las expresiones, en muchos casos espontáneas, de la sociedad, que está harta, ¿no?, está harta y ha visto robar demasiado y empobrecer a toda la sociedad. La sociedad no está dispuesta a ser quien deba pagar la crisis la cual nos ha llevado, digamos, los últimos 30 años de gobierno quinerista.